4G es tal vez el futuro de las telecomunicaciones y algunas empresas ya están buscando cómo estar más a la par de este futuro que ya es casi el presente. Apple, HTC y Samsung han sido de las primeras empresas que han sacado sus dispositivos con facilidad de conexión a la red 4G LTE, pero varios de ellos han dejado en vilo a los prestadores de los servicios móviles del mundo. iPad mini, iPhone 5, Samsung Galaxy S3, todos tienen conectividad a 4G y por este motivo en algunos países se ha temido la distribución de estos dispositivos, lo que ha obligado a las empresas fabricantes a desarrollar modelos que permitan conexiones a redes móviles que estén disponibles. Pero eso se espera que cambie pronto, pues en todos los países del mundo se está discutiendo la apertura de una red 4G que según muchos está dirigida a los dispositivos móviles que tengamos, pero en realidad, aunque usted no lo crea, podrá incluir otros más. Sí, el futuro, la tecnología 4G va a ir más allá de nuestros celulares o nuestras tabletas, va a girar en torno a nosotros y va a involucrar todos y cada uno de los aparatos electrónicos que tengamos en casa. En Colombia se aspira que para 2020 hayan más de 400 millones de dispositivos conectados a la red 4G y en el mundo creen que serán más de 5 mil millones, que vendrían siendo neveras, estufas, lavadoras, televisores y quién sabe qué otro dispositivo se inventen especialmente para conectarse a esta, la red del futuro. Porque sí, las neveras podrán ser inteligentes y conectarse a la red para medir cuánto contenido les queda, cuántas verduras están frescas, todo lo que hay en ella y que podrá ir todo eso en un informe a tu email o a tu celular. Lo mismo la lavadora que te avisará cuánto peso soporta o si se le cayó un botón a una camisa y ella lo tiene en su interior. Todo, por muy increíble que parezca, es lo que sueñan que traiga en su interior el 4G, una tecnología que en estos momentos está en disputa, pero que asegurará una mejor interacción entre nuestros aparatos tecnológicos y sobre todo, de nosotros con ellos.